La noticia ha tomado por sorpresa a todo el estado del pueblo. Ya que los comentarios en redes sociales expresan la estupefacción de un terrible suceso a pocas horas de celebrar Nochebuena. Se reporta la caída de un helicóptero en el área de Tlaltenango, Puebla. Se habla que a bordo viajaba la gobernadora Marta Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. Se menciona hasta el momento que al menos dos personas perdieron la vida. Pendientes a más información pic.twitter.com barra 6 osdcook en el arroba en el. Aire, December 24, 2018 Al tratarse de un hecho político, infinidad de cibernautas ha comenzado a realizar toda clase de teorías y deducciones, y una de las más llamativas es la que involucra al propio Rafael Moreno Valle. Estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero. Por confirmar que iban la gobernadora Marta Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno actuar de inmediato. Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, December 24, 2018 Lo anterior, debido a que casi como una especie de preludio dos días atrás el senador del partido Acción Nacional compartió en su cuenta de Twitter un mensaje de condolencias por el fallecimiento de la senadora Angélica García Arrieta. Lamento el fallecimiento de la senadora Angélica García Arrieta. Mis condolencias para su familia y seres queridos. Rafael Moreno Valle, arroba Rafa Moreno Valle, December 22, 2018 Como era de esperarse, muchos usuarios dieron con el que se considera uno de sus últimos tuits, y rápidamente comenzaron a comentar sobre la extraña coincidencia, Pensé que era el único que entró a ver sus tuits, y pensar que tu último tuit fue para dar condolencias por el fallecimiento, de alguien, ni modo, lamento el tuyo de igual manera, este compa está más alado que el arroba Cruz. Azul, FC, pues sea de la oposición o no, este tipo de cosas no se le desea a nadie, ni tampoco deben burlarse aquellos que lo hacen. Lo más irónico de esto fue este último tuit de arroba Rafa Moreno Valle, que cosas de la vida, ¿no? Una lástima. Descanse en paz gobernador. No lo lamentes ahora ya tú y tu esposa ahora ya están con ella. 3. SIC. Sin duda, un terrible suceso que golpea al estado de Puebla en este día de alegría. Con información de Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 1. 2. 3. La 8. 2. Dada. 5. L Take care. 8. 10. 9. ¡Suscríbete!